Yo no puedo ser parte de una cosa así y por eso me veo en la necesidad de renunciar al cargo de presidente de esta Comisión de Ética. A lo largo de estos dos años y medio prácticamente que hemos estado al frente de esta Comisión hemos tratado de ser objetivos, imparciales, y a ustedes les consta que hemos tratado por igual con necesitas de diversas bancadas porque eso es lo ético, para juzgar aún sin pruebas entonces eso ya no es propio de un comisionado de ética. Por eso yo estaré presentando mañana mismo mi carta de renuncia al presidente del Congreso.